señores las bullas del día y arrancamos con lo que le tocaba lis y no pudo venir hoy tenemos otro hermano y era hombre que mató mujer en jarabacoa otra otra esto es un problema grave prácticamente no sabemos qué vamos qué vamos a hacer con la educación para los hombres si usted tiene una una mujer y la mujer prácticamente decide no estar con usted porque usted la maltrata ya vamos a dejarnos vamos a dejarnos con tu camino yo cojo mi camino pero no hay por qué matar y más si hay hijos también señores todos esos hombres que maltratan a la mujer no maten a la mujer si no se conviene una esa relación vamos a dejarnos con tu camino yo voy a coger mi camino pero ven acá el problema el problema dice hombre se mató a mujeres a la vacuna dice que sataná lo traicionó yo no eso 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 es mentira eso alucinando alguna dosis se dio de algo borracho pasado de alcohol pero no me diga que es que sataná no me diga que sataná y es que que sataná lo tentó que lo traicionó parece que tiene impacto con no 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 eso no es así eso no es así eso no es así usted cree que esto fue un homenicidio hay que hay que buscar la manera de concientizar a ambas partes mira lo que sucede prácticamente nos le estamos echando culpa de que al estado al gobierno tiene que ver nada con eso todo educación la educación que usted tiene en su casa me entiende entonces eso es lo que está sucediendo si tú no tienes una educación si tu padre no está en una educación sea la mujer o sea al esposo prácticamente va a ser una discordancia que va a ver en una relación tú me entiendes pero no es que el problema es que el presidente que danilo que perencejo que congreso eso no tiene que ver nada absolutamente nada de eso prácticamente ahora hay mucho muchos documentales también que ayudarían prácticamente a una relación de pareja y eso no lo estamos consumiendo simplemente estamos consumiendo películas de desastre películas violentas cosas así tú sabes pero no es no el problema de que de gobierno del gobierno no echemos la culpa el gobierno eso es un problema de educación sea para el hombre o sea para la mujer pero si si te das cuenta ayer en los casos la mayoría de los casos el hombre es más mayor que la mujer en ese caso lo que está sucediendo es que las mujeres no están viendo el tipo de persona con la que se están metiendo eso simplemente por monetariamente o todo el momento todo el momento y no están conociendo a la persona que usted se va a tener una relación usted tiene que conocer primero tanto el hombre como la mujer con quien usted se mete porque mire el caso de esta joven y este señor mire la cantidad de edad o darse su tiempo o sea antes cuando uno tenía prácticamente era muchacho uno tenía una relación con una muchachita ya prácticamente que tuviera edad de tener amores uno duraba tú sabes duraba sus añitos un año dos años tú me entiendes pero ahora no todo es que no fuimos nos casamos los hijos y viene prácticamente lo que la de continuación económica o sea cuando dos personas no están preparadas no están preparadas para asumir una relación viene el momento de tensión de estrés y ahí que viene entonces lo que entre nación en caso en caso de esa de esa situación cuando son mayores que las mujeres la mujer cuando logra conocer a su compañero y ver la clase de persona que es ahí que viene el problema porque el caballero no acepta que ya la muchacha se cansó que ya no quiere estar con él y eso es lo que está pasando no es que que hay que buscar una manera porque hay muchos proyectos concientizando al hombre y usted usted no puede ser tan bruto también claro eso entiende porque usted sabiendo que la va a matar mira lo que salte ese señor ese barbarazo que que sataná lo traicionó y como es que lo traicionó a jesús eso es verdad que ya la gente no está cogiendo como por más que usted le mencione que lo concientice y esto como quiere lo mismo como quiere lo mismo la gente no sigue matando pero la mujer también usted está viendo ya si usted un señor mayor no importa que tenga 50 millones conozca primero ese millonario no hay que para que no me haga una sorpresa claro aquí en una relación hay que dialogar prácticamente entre las parejas tienen que dialogar llevarse un formato y sobre todo algo muy especial que a veces si una pareja está pasando por problemas tiene que ir quizá donde una persona especializada los psicólogos no son para locos y que se sean sinceros es lo importante que se sean sinceros porque a veces la mujer no es sincera a veces el hombre no es sincero se dice la mentira también la mentira entonces ellos son personas que son serios o sea hombres que no son de problema claro claro que descubren que son por el libro que son por el libro profesionales que han matado mujeres y es que descubren algo o no le dicen algo no es fácil no lo asimilan no es fácil usted entiende entonces los psicólogos no es para locos y también usted tiene un amigo y está pasando un problema usted habla con ese amigo ven a mí me está pasando esto así el amigo lo va a tranquilizar pero usted queda callado mente vaga sendero del diablo amén hay que registrar esa frase adiós usted se encierra y ahí viene el enemigo atacar tiene que dar el trompón tiene que que tú no porque vive así hay callado tiene que comentar lo vea jale a un amigo a un hermano mío me está pasando esto con fulana o a una hermana de ella claro claro o la mamá mire jale a fulana que está pasando el proyecto ahí viene interviene en persona entonces ahí se va a solucionar el problema también pero usted callado entonces se mete exactamente en beba entonces una alucinación de otra vaina da para matarla viene que el vecino viene que la familia que el hermano y también se va han pasado muchos casos en este país respecto a eso a ese sistema de violencia que sucede yo pienso que cuando hay un problema entre pareja marido mujer esposo esposa los padres de papá o de de la mujer yo creo que deben entrar en confianza y actuar o interactuar a esa en esa relación también es muy importante le damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano darwin ese cineastra cineastra de aquí mientras estén abordando el tema de la mujer vino a opinar cuando pasen a otro tema me voy como vos no adelante darwin buenas tardes a la gente que está siempre señor usted sabe que nosotros estamos en una cultura machista donde el hombre siempre ha entendido de que él es el que tiene la última palabra y desde ahí es que tenemos el problema la mujer también se ha acostumbrado a eso y se casa con el hombre aún sabiendo de que él es violento y que posiblemente en un futuro la agreda de tal forma que le produzca la muerte claro entonces desde el noviazgo usted sabe si este muchacho es violento porque empiezan estrellando sillas estrellando celulares amenazándolas mira si tú vas para esa fiesta tú vas a tener problemas conmigo o la vergüenza hay muchos señores indicios que las mujeres deben de ver y dicen no ese tipo tiene un perfil violento y deben de tratar de no meterse con esa persona porque usted sabe que a largo plazo el hombre se va es un futuro candidato a que la mate claro al hombre que empieza mandando y que tú no vas para allá y que quítate esa blusa y toda una vaina que si yo no ordeno lo que pasa en la casa no pasa nada yo he notado que eso es de unos 4 años en adelante 4 años o viejísimo no 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 y mientras no para atrás tú le das ahí es que es difícil la situación mientras más para atrás no 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 creo donde se ha disparado prácticamente ese problema es de unos 6 o 5 años en adelante no 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 eso siempre ha sucedido claro pero no tenemos como 20 años yo pienso últimamente claro yo pienso que eso es adelantado adiós con con pero ven acá muchas mujeres feministas que hay también que han querido igualdad de género claro usted no puede exigir igualdad de género donde usted no trabaja ok usted quiere igualdad de género pero para salir para salir exactamente para usted salir a beber no usted sale yo también pero usted no trabaja no no ya por ahí no no es tanto el aporte no no hay aporte pero ha pasado pues la igualdad de género muchas veces eso es así porque desde ahí es que viene el problema cuando el hombre cree que porque provee tiene el derecho de maltratar a la mujer y eso no es así ahora hay menos que antes lo que pasa es que hay más comunicación no 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 ahora hay más y te voy a decir por qué no no hay más no 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 hay más hay más hay más hay más que hay menos señores pero venga acá oye 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 ahora ahora es lo que hay mucha comunicación oye 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 usted comparte oye cuando tu papá y tu mamá estaban en una adolescencia no verdad prácticamente cuando mataban fulano uno un hombre mató una mujer oye eso es una cosa del otro mundo pero ahora en un mes en un mes a ver que sea cinco seis siete ocho y tú te quedas ve acá y que es lo que está pasando están así que al estado que le están echando la culpa a Danilo pero mira que lo que está pasando lo que pasa es que a los gobiernos lo que pasa es que la mujer dentro de mi humilde punto de vista es que la mujer está tratando de 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 recuperar ese porcentaje de igualdad que le corresponde que es el cincuenta verdad entonces el hombre no quiere ceder el hombre dice no porque yo tengo que tener más más yo soy que sé tú no y por ahí que viene la cosa por ahí está muy la cultura que el hombre hombre porque la mujer tenía un rol sumiso así como lo dice tranquila posee la luz y le daba su trompa y la mujer se quedaba así ahora no ahora tú me miras más y mira no me miras más que te pongo una denuncia una denuncia con tiros callado por allí una puñala antes la mujer tenía dentro de su conciencia que otra cosa ellas estaban para eso para coger golpes y no había problema otra cosa y no pasaba diario no claro no pasaba diario ya no había no había ese tipo de denuncia en jovencita en adolescente de que son mayor de edad ya influye mucho el dinero entre los padres a veces a veces hay padre hay madre que que juchan a sus hijas para que esté con un hombre hasta sin gustarle si eso es así oye mira todavía todavía hay en día mira mi hija que este hombre pudiente ese hombre dueño de la fin que se va a ver de el coelmado para que no pase trabajo entonces la muchacha presionada que vive con la mamá todavía lo que quiere es complacer a su madre entonces eso tenemos que corregir y también eso hello buenas hay la llamada buenas hello llena soy yo se cayó para eso nos escucha y también las amigas no me escucha hay amigas también las amigas también juegan un rol los famosos homosexuales también eso influye los amigos eso influye homosexuales que viven ahí no mira pero tú eres una mujer joven una mujer bonita y tú estás trancada y tú siempre estás allí bebiendo ah no pero tú no eres tú la mala entonces le van llenando la cabeza a la muchacha entonces ahí viene el problema los dos bebidos viene la discusión hello buenas si buenas buenas nos está escuchando buenas nos puede llamar 809-725-0505 y que la población sepa que nosotros estamos tratando este tema dentro de nuestro punto de vista claro que no no es exactamente que es lo que va o sea cada persona cada comunicador tiene su criterio esto tiene su criterio y yo tengo mi criterio así mira a veces hay parejas que están bien llega una amiga o llega un amigo a sacar entonces ahí que viene el problema entonces cuando usted está con la mente vaga viene ese amigo vámonos a beber siete días fua 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 entonces la mujer está allí sentada y que es lo que le pasa oye el hombre puede estar bebiendo nada más claro entonces viene la mujer y hace juicio va de la amiga al salón ese hombre llegó siete días llegando a las tres de la mañana y no hacía eso amiga tiene una entonces viene la mujer que no es de nada que nunca ha sido violenta cuando el hombre llega o lo quiere revisar o lo quiere volar arriba entonces eso trae un problema una consecuencia a veces hasta los hijos sufren eso ¿te entiendes? pero tenemos que tener de esto educación mayormente los hijos son los que sufren en sí claro los hijos son los que sufren al tema como les dije uno conoce y sabe en el noviazgo el que debe de usted saber y conocer quién es la persona es un tipo violento un tipo que en el noviazgo lo digo y lo repito desde el noviazgo el hombre violento da indicio de una vez de que un futuro asesino eso se ve venir como le dije cuando el hombre empieza pateando silla empieza estrayando rompiendo teléfono y amenazando hola buenas y hay que ver el problema hola 809-725-0505 si buenas tardes buenas llegas oh es Ramona que te habla oh Ramona dime a ver la gente la gente la Javiela de ahí y gente saluda Ramona yo quiero interactuar en el tema ok claro 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 también un estudio hecho en la universidad de Santo Domingo revela que también nosotras las mujeres hemos avanzado más en la vida de estudio que los hombres el profesor a ella y los hombres no les gusta que sean derrotados también esos factos también que influyen el hombre no quiere ceder exactamente si eso eso es cierto eso es cierto pues también muchas gracias gracias a usted Ramona es cierto dice nuestra amiga y amiga de Lleras Ramona que las mujeres se están preparando se están preparando más que mujeres que ganan más que los hombres y tienen hasta dos trabajos y se compran sus cosas también claro que sí pero también tú debes saber que hay mujeres que se les sube el sumo a la cabeza el ego a la cabeza porque si el hombre quizás no tenga esa preparación esa formación y ayuda prácticamente a su esposa a su compañera a que se pueda superar yo lo veo muy bien entonces hay mujeres que sí dicen bueno ya yo llegué soy licenciada ingeniero lo que sea ok me lo doy déjame yo ayudar déjame ayudarte para que tú continúes tu estudio y lo termines o sea pero hay mujeres que no hay mujeres que tú sabes que oye tú no estás a mi nivel ese es el problema tú estás ganando 60 yo te he ganado 60 y tú estás ganando 10 me entiendes está temazo está temazo tú tienes que hacer lo que yo diga entonces hay un problema hay un problema un problema de conciencia siempre hay un cuento o se ve mucho que se habla de que por ejemplo hay un hombre vamos a decir que tiene un trabajo humilde como el de guachimán es un trabajo claro y honesto guachimán verdad y la mujer me gustó y la mujer el hombre trabajando de esa manera ya ustedes saben lo que un trabajo hacía amanecer despierto con un apito alemán ayudando a esa mujer a que se desarrolle y se haga profesional entonces el hombre entiende de que ya ese ser humano le pertenece porque él la formó o le ayudó a que se formara falta de comunicación entre los dos entonces cuando esa mujer ya en cierto estatus dice no este hombre ya no está a mi nivel claro quiere cambiar se va entonces el hombre que lo único que ha hecho se quede portar un arma un hombre que no está bien alimentado de cerebro va y la mata no estoy justificando no 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 eso sucede eso sucede aquí se va a la cosa como es y déjeme decir lo siguiente que el hombre haya ayudado a la mujer a que sea mejor persona a nivel de de educación eso no le da el derecho señores de poder arrebatarle la vida de que él crea como quien dice de que ah no yo la ayudé a que se preparara y esa mujer tiene que rendirme homenaje a mi no usted cumplió como pareja de ayudar a que a que su mujer se hiciera mejor persona si ella no lo agradece de ahí en adelante eso es el problema de ella pero usted cumplió otra cosa como usted estaba diciendo en el noviazgo antes de usted casarse o convivir con una persona en un hogar usted pasa por una relación o de novio o no sé o de amigo con derecho como sea usted tiene que evaluar la pareja tanto el hombre como la mujer cuáles son sus mañas cuáles son sus brincos que tiene como los canguros como los canguros brinquitos si ronca ponga la prueba si ronca o no si se cae en la cama si va a ver íntimamente tiene que conocer pero usted no puede venir de la nada fú me casé otra cosa vamos rápido otra cosa también hay personas tanto hombre como mujer que se terminaron por ejemplo terminan hoy no le dan ni un mes no dan el luto y se casan no le dan el luto es un domingo de fiesta que el hombre que venga usted le manda un mensaje y que a muerte chiquito no le manda no le dan el luto y hay pareja y hay pareja con su tiempo que tienen 5 10 años 15 que no le guardan dos meses por X razón una separación y a la muerte de la esquina se casó ella se buscó un novio eso es prácticamente imagínate eso es fuerte y eso es un problema o tuvo esa relación también señores si una persona decide irse o van a ustedes que lo traicionó tenemos 10 años de noviazgo y me traicionó señores pero eso usted lo que tiene que salir de esa persona rápido porque esa persona está dando a entender que no es lo suficientemente confiable para seguir con usted déjale bandera como dicen déjala que se vaya inmediatamente ahí tenemos una llamadita hola hola si ahí en la emisora hola eso fue lo que dijo que va a comprar una soga ni idea ni idea yo tenía como una emisora que dijo ni idea aquí la gente todo lo quiere resolver con violencia yo el que estimó que quiere su soga cuidado yo no entendí es un tema que estamos tratando aquí y no hay un wasaki para que la gente también escriba el wasaki dalo dalo que está tío suyo. No, no, después doy un problema. Ah, pero ahí hay un WhatsApp. No está activo. Coge ese gancho, señores. No puede llamar y opinar sobre el tema. Claro. 809-725-0505. Todas las opiniones son válidas. Todas las opiniones son válidas. Todas las opiniones son válidas. Cada quien tiene su criterio, ¿eh? Pero debemos concientizar. Para los amigos míos a veces, que se ponen locos también, yo los jalo, le hago un logo, le chuleta, o algo, te entiendes, ve, vamos a hablar, para que den esa loquera. Porque después que pase el suceso, ahí es que usted viene a darle. Mira, hay gente que dice que la pena de muerte es la solución ante este problema. Señores, pero los hombres se matan después. Después que matan a la mujer, se matan. O sea, ellos no le tienen miedo a la muerte. Y las escuelas también tienen que poner una hora de concientizar, o sea, de la violencia. Eso tiene que ser. Concientizar de que vayan subiendo. Mire, usted no puede hablar de más a la persona porque no es hija suya. Hay hombres tan salvajes que si va a doberse colmado, ¿qué es lo que está abogando? ¿Y qué es esto? Sí, pero eso... ¡Eloh, buenas! A mí me pasó un problema como ese que ellos están hablando ahí de eso. ¿Usted preparó a su esposa? ¿O le ayudó a que se preparara? No. ¿Puedo adelante? Es un caso de un hijo mío. Cuéntenos. Cuéntenos. Estuve atrás... Estuve atrás de la justicia y me dieron el pal a todo el mundo. La fiscalía, los jueces y todo. ¿Y cuál fue el problema? El muchacho estaba a las nueve y cinco en mi casa. Tenía problemas hace cuatro años con la mujer. Entonces, ese día estaba dándole leche a las nueve y cinco en mi casa, al niño de año y medio. Y ella vino en drogado calmo. Y ella tenía una vez de alejamiento. Y yo le dije a él que se le quedara ahí y le diera la leche al niño y lo acotara. Entonces, cuando yo tengo la mujer a mí operada de quince días de cáncer, tengo la hija mía muriéndose en Nueva York. Mientras yo buscaba la justicia, me querían matar el muchacho en el hospital con seis puñaladas. Santísimo. La jueza, que era a mitad de esa persona, me lo condenó a 20 años. La mujer anda fumando droga en la calle con el niño en la pierna. Es difícil, es difícil. La justicia también. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Y muy lamentable su situación. La justicia también. Es muy blanda. Es muy blanda en esas situaciones cuando van las mujeres. Se ciegan. Yo conozco casos que el hombre nunca le ha puesto la mano. Y lo entran de una vez. Tengo un amigo en común que nunca le puso porque testigo había porque estaban disfrutando sentados en una esquina. Nunca le puso la mano y fue condenado a seis meses. Un hombre serio que nunca ni a un hijo fue buscado en un cuartel. ¿Entiendes? Entonces la justicia también tiene que tener dos oídos porque hay mujeres malas que no aceptan que el hombre no la quiere ya. Entonces se dan en la pared pa! O al momento y no hay y no hay y no hay no hay no hay no hay no hay tres meses investigan Entonces una persona que salga de ahí con seis meses en la cabeza ¿eh? Siendo inocente No, lo más grande es una injusticia Siendo inocente Exactamente Siendo inocente Mira lo que dice el señor 20 años tiene su hijo Es fuerte Es fuerte Mayormente en ese tipo de casos ustedes saben que los hombres no van a poner querella o denuncia cuando la mujer lo agrede porque también hay muchas agresiones señores Y no le ponen asunto tampoco porque hombre hombre Yo he visto muchos casos que hay mujeres que le dan al hombre y el hombre va y nada Y el hombre pensando la consecuencia Señores vámonos vámonos a una pausa cuando retornemos seguimos desglosando el tema con estos con estos tres que esto es una historia que hay aquí Oye la gente pimentel póngase activo y qué vamos a llamar vamos a llamar vamos a llamar vamos a dar queja pero ven acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!